Ah, bobo, no ubicad a los tres están confundidos, cabrón. Ah, ustedes saben que eres un poco, cabrón, para que quieren decir los lobos. Ah, 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 las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales científicos, los R en la corte y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico. Las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales científicos, los R en la corte y los micro, y tengo una puta que quiere con John Mico. Ah, ah, balaja los boines y los peines estendo. Ah, la ola de asesinato, vos siguen en aumento. Ah, cabrón, yo no compro, cabrón, yo los vendo. Ah, me siento en Georgia blanco debajo del infierno, no estás cogiendo. 6-0-2 son la endo, en el chispero la 22 prendo, el demonio de la tinta ya no es quendo. Ah, está y los cristales blancos estoy metiendo, los veo de civiles vistiendo y nosotros de los Andes corriendo, este jefe en D. Ah, el que entre pa' mi cancha hago el tenis, este el coronamo, tu tracita pendi, me clava tu puti y después me en mi trending. 5-12 para baby, son las pelkin, 28-38, son el baking, 3 teléfonos acabó, seguimos making, color la soco tando en los Benjamin Franklin. Las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales científicos Los R en la corte y los micro y tengo una puta que quiere con John Mico Las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales científicos Los R en la corte y los micro y tengo una puta que quiere con John Mico Las zorras quieren darme el crico, emprendí cristales científicos